Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan mis muy queridos amigos? Bueno, estoy acá en Cafayate, en Salta, y nada, se me ocurrió hacer una especie de vlog para ir mostrando, nada, algunas cositas de las que se pueden hacer acá. Bueno, ahora me encuentro caminando hacia una zona de bodegas, voy a visitar más precisamente una que se llama Domingo Molina, después Piateli tal vez, y creo que hay otra pero no estoy muy seguro y tampoco sé muy bien cómo se llama. Bueno, tal vez se pregunten por qué tengo esta cosa acá, es porque es, digamos, la mejor forma de protegerte del sol, porque, nada, te pones la cosa acá, ahí, te pones la remera y a su vez te protege el sol a los costados y atrás. Bueno, estas bodegas a las que estoy yendo quedan un poquito más lejos de la, digamos, del pueblo, de la ciudad de Cafayate, el centro, quedan unos más o menos 5 kilómetros de la plaza, por ejemplo, del centro, se puede ir obviamente en auto, yo voy a ir caminando porque es un muy lindo paisaje. Estos autos de mierda que no hacen ruido casi me pisan. Bueno, como les decía, a ver, estas bodegas están, bueno, más cercano al pie de la montaña, en los cerros, y como voy a ir caminando, a mí me habían aconsejado ir a la mañana, ¿por qué? Porque en general a la mañana el clima acá está lindo, o sea, hay sol y qué sé yo, y a la tarde suele descomponerse. ¿Y cómo...? Uf, ya estoy regitado. ¿Y cómo podés ir viendo eso? Bueno, lo que hay que hacer es ver las nubes que hay sobre el cerro. Bueno, y alguien que vive acá lo que me había explicado era que, si me dijo lo siguiente, o sea, si vos ves que en el cerro no hay ninguna nube, entonces anda tranquilo porque tenés unas 3 o 4 horas en que estás seguro que no va a llover. Y yo esto lo tenía planeado hacer ayer, y digamos que el panorama no era muy prometedor. Entonces dije, bueno, no me voy a arriesgar a caminar una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, y que se largue con toda la lluvia, mojar la cámara, así que bueno, lo pospuse para hoy. Inmediatamente que tomé esa decisión empezaron a caer unas gotas, y dije, ¡Wow! ¡Qué buena decisión que tomé! Y con solo ver las nubes ya me doy cuenta cuál lugareño, cuál va a ser el clima a la tarde. No, no, no. Cinco minutos después, no, mentira, cinco minutos después, no, pero media hora después de haber tomado la decisión y que ya era tarde para ir y volver, se lo había despejado completamente. Bueno, este camino por el que estoy caminando está a unos metros de una intersección entre la ruta 40 y la ruta 68. Según Google Maps se llama Camino a Yacochulla, y nada, yo lo que me fijé, digo, pensé que Yacochulla era un pueblo, pero no, es, no sé, decía bodega San Pedro de Yacochulla, así que, no sé, tal vez el camino se lo pusieron en honor a, estoy re agitado, se lo pusieron, no sé, en honor a la bodega, qué sé yo, la verdad que eso lo voy a averiguar cuando llegue. Bueno, para la primera bodega del recorrido, que es Piateli, hay que tener reserva, y nada, según el encargado ya no hay más lugar, no sé si es eso o que me vio la cara de terrorista claramente con este atuendo, entonces yo tampoco me hubiese dejado pasar. Nada, y son como las 11 de la mañana y dice que tal vez haya lugar, tal vez a las 3 de la tarde, cosa que no creo que sea así. La visita guiada, te cobran la visita guiada, que sale 300 mangos, y con una degustación sale unos 400 o 450 pesos. A ver, te cobran la visita guiada sin consumir, pero de todas formas no considero que esté tan caro para ser una de las bodegas, digamos, más, este, bacanas y caretas de la zona. Así que bueno, ahora vamos a Domingo Molina, a ver si es con reserva o no, espero que no, así puedo pasar, o si no, esto va a ser historia de una ida y vuelta a las bodegas sin ningún tipo de éxito. Lo bueno de acá es que estoy re tranquilo. Nada, me vine afuera y acá me van a ir comentando qué es lo que voy probando. Vamos a empezar con este torrontés, sí, cosecha 2020. Es un torrontés que tiene leve paso por roble, dos meses solamente, sí, y después continúa su proceso en el tanque de acero en la ciudad. ¡Oh! Acá tenemos la botella, a ver ahí, bueno, foca bien. A ver. Nada, lo que digo, que lo bueno de esta cata es que sale 500 mangos, pero te sirven una buena porción de vino, no es un poquito nomás como para que te hagas un muchecito y ya, está, o sea, es como si te servirías casi para tomar. Este es con los queso de cabra. Ah, qué bueno. Y con las palitas, ¿eh? Buah, buenísimo. Queso de cabra, mucho mejor de lo que me esperaba, pero mucho mejor. Quiero evitar el vino, vengo al vino, vuelve el sol y el sol y el sol y el sol y el sol. El siguiente hay unos grisines. El vino, vengo al vino, vuelve el sol y 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 el sol. Es la una menos diez y la visitas a la una y media recién, por eso yo hago la cata y ya vuelvo, creo que además me parece que se va a alargar la tormenta. Segunda. Petit Verdot, cosecha 2017, ¿sí? Este Petit Verdot es de reserva, es un gran reserva, tiene ocho meses de crianza en roble francés de segundo uso. Es un vino intenso, complejo, ¿sí? Piracínico. ¿Cómo, perdón? Piracínico. ¿Piracínico? Pira, piracínico. Ah, nunca escuché esa palabra, ¿qué es? Es un componente que tienen los condimentos, todas las especias, como bien dice, ¿sí? Que le hace notar un picor en el vino. Ah, a ver. Sí, es especiado, para decirlo así. Claro, lo que sí ya noto es mucho olor a uva. Sí, 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 lo entiendo. Sí, sí. Muy rico. Tiene como mucho, mucho, mucho sabor a uva. Este es distinto a muchos de los que probé posta. Y muy linda vista, después voy a mostrar un poquito esta vista que elegí. Ahí, no sé, hoy un valle, todo el viñedo, valle, montaña. Es excelente. Tanate, cosecha 2015. También con el mismo tiempo de crianza en roble francés que este, ocho meses y roble de segundo uso, barrica de segundo uso. Una pregunta, ¿eso que es de segundo uso es porque se puede usar hasta tres veces? Cuatro, hasta cinco veces. Ah, ok. Y es excelente. Me encanta. Este lo noto como más suavecito, no tan frutal como el otro. Los dos son riquísimos. Por ahí el otro es más sabroso, por decirlo de alguna forma. Voy a chamullar, ya lo sé. Pero para por ahí la gente que no le gustan los sabores tan fuertes, por ahí este mejor. O sea, soy todo un experto en vinos. El queso de cabra es lo más. Es muy bueno. Es como fuerte y suave a la vez. No sé cómo explicarlo. Tiene un sabor que me hace acordar a algo, pero no sé a qué. Vido muchos cactus acá. Por acá cerca está como el campo nacional, el parque nacional de los cactus en Cafayate. Y a mí siempre me da la sensación de que me están haciendo fuck you. No sé por qué, pero siempre me da esa sensación. Oh no, está lloviendo, no, por favor. Concha de la luz. Dulce natural, torrontés. Este es un dulce natural que tiene 12% de alcohol y un 6.9% de azúcar residual. Es un vino dulce, pero no esos dulces de cosecha tardía empalagoso. Es más bien agradable. Por eso es dulce natural, este le cortan la fermentación para dejarle azúcar residual. Ah, o sea, cuando se sale antes deja más azúcar y si se deja más, deja menos. ¿Cómo dice? No, esta la cosechan en tiempo y forma y para dejarle azúcar residual le cortan la fermentación para que no toda esa azúcar se convierta en alcohol. Bueno, el foco de esta cámara es tremendo. Dulce natural. Muy rico. Es re dulce, pero menos gustan los vinos dulces, pero este está muy bueno. Cuando algo es bueno, es bueno, eh. Bueno, mis queridos amigos, se está largando a llover. Estoy en un lugar que no resguarda tanto la lluvia, así que voy a ir guardando la cámara. Les mando un besulis. Salud. Ay, no. Odio soñar cosas lindas porque después te despertás y es un bajón saber que nada fue cierto. ¡Sí! Mi felicidad como el arroyo pasará, es la bella ilusión que viene y que va.